¿Qué pasa naturalista? Episodio número 17 de Notas Breves de Naturaleza, el episodio semanal en el que comparto en menos de 10 minutos, o eso intento, las noticias y artículos más interesantes de esta semana sobre naturaleza, ornitología y fauna salvaje de la península ibérica. Y te recuerdo que en las notas de este episodio encontrarás el enlace a todas las noticias aquí comentadas. Además, al final de este episodio puedes encontrar un bonus extra que llevo dejando en los últimos creo que 3 episodios, con este ya sería el cuarto, solo para los que se quedan hasta el final, creando hype. Venga, segunda semana de marzo de 2023, empezamos. Y voy a empezar hablando de flamencos. Y es que hace un par de días ha salido la noticia de que por primera vez en la historia los flamencos nidifican en la albufera de Valencia. Y en esta noticia se explica que dos de las razones por las que ha sucedido esto es porque este año hay un buen nivel de inundación de la laguna y además el invierno en la albufera, que recordemos que esto es un parque natural. Sí, creo que el nivel de protección es parque natural, pero lo desconozco. Bueno, pues el invierno que está habiendo en la albufera que está en Valencia está siendo muy suave. Todo esto lo explica Julio Gómez, que es el director general de Medio Natural, creo que de la Generalitat Valenciana. Este parque natural siempre había sido una parada durante los meses de invierno de estas aves para alimentarse, por ejemplo, en los arrozales que están inundados por estas fechas. Además, en la noticia se especifica que este invierno han habido más de 12.000 flamencos en la albufera y esta es una cantidad pues nunca registrada hasta la fecha de hoy, o sea, han batido récords de individuos. Así que estaremos expectantes a esta noticia y a ver cómo se desarrolla pues la cría de los pollos este año allí en la albufera. Malas noticias para el delta del Llobregat, una zona en la que es mi zona de pajareo, podríamos decir, una de las zonas por donde yo me muevo. Y es que la fiscalía ha advertido a la Generalitat de la grave degradación del delta del Llobregat. Os recuerdo que el delta del Llobregat es un delta, ¿no? Es el final del río Llobregat que esto pertenece o esto estaría geográficamente en la zona sur de la ciudad de Barcelona. Es una de las... de los ríos, por decir, que envuelve en Barcelona. Por el sur estaría el Llobregat, por el norte el río Besós. La fiscalía emplaza a las instituciones a recuperar la biodiversidad del delta. Y, por ejemplo, pues han especificado que se podrían eliminar aparcamientos que hay a día de hoy todavía en zonas protegidas. Si quieres aumentar la información de la noticia, en las notas del episodio te dejo el enlace al artículo en donde explican pues... Quienes son los culpables, los proyectos y las infraestructuras que afectan y, bueno, y más información. Y ahora vamos a hablar de milanos. Y es que unos 20.000 milanos negros han cruzado el estrecho o están cruzando el estrecho de Gibraltar con destino a la península y al centro de Europa. Estas aves vuelan desde África, donde tienen sus cuarteles de invierno, para poder reproducirse en países europeos, como podrían ser España, Portugal, Alemania o incluso un poquito más arriba. Las primeras estimaciones hablaban de que habían cruzado ya unos 15.000 ejemplares, pero se ha podido superar seguramente los 20.000 durante la jornada del pasado 27 de febrero. Y según explica Carlos Torralba, que es un responsable de la fundación Migres, estas aves eligen, o muchísimas aves, no solo los milanos, sino que hay miles de aves que vuelven a Europa por el estrecho de Gibraltar. Pues bien, escogen este punto porque es el nexo de unión terrestre entre dos continentes más cortos, o sea que menos mar hay. Y en el caso de los milanos, por ejemplo, pues es un ave que no puede mantener el vuelo batido durante mucho tiempo. Así que elige estos 15 kilómetros que nos separan de África para volar hasta Europa. Venga, y antes de continuar con el episodio de hoy, te cuento. Si te interesa la temática de este podcast, estoy enviando cada martes una newsletter con las noticias y los artículos más interesantes de la semana. La idea es que en menos de 5 minutos puedas leer una selección de lo mejor. La newsletter se llama como el podcast, se llama Notas de Naturaleza y te puedes apuntar en Substack, que es el servicio donde está alojado. Puedes teclear en el buscador notasdenaturaleza.substack.com, te dejo el enlace igualmente en las notas de este episodio, o en mi perfil de Twitter, arroba o evanvega, allí también lo tienes para el labio, allí también puedes apuntarte. Puede que esta newsletter no te interese, o puede que sí. Yo de ti me pasaría, le pegas un ojo y luego tú pues ya decides. Así que recuerda cada martes a las 7 y cuarto de la mañana el mejor contenido sobre naturaleza en tu correo. Y venga, seguimos con el episodio. Y ahora una noticia sobre medio acuático, que no es lo normal, pero yo creo que por la importancia debe de entrar en el episodio de hoy. Y es que ha habido un acuerdo histórico de la ONU para el Tratado Global de los Océanos. Esta noticia la ha publicado Greenpeace, bueno, ha salido en muchos medios, pero yo la he consultado y te dejaré el enlace de la web de Greenpeace. Y es que este acuerdo mantiene vivo el objetivo de proteger el 30% de los océanos para el año 2030. Los países ahora deben de adoptar y ratificar formalmente este tratado. Y este tratado o este acuerdo proporciona un camino para crear áreas total o altamente protegidas en todos los océanos del mundo. En la noticia se destaca que el día de la ratificación de este tratado pues ha sido un día histórico para la conservación. Y ha sido también una señal de que en un mundo dividido, proteger la naturaleza y las personas puede triunfar sobre la geopolítica. Y la última noticia del episodio de esta semana. Liberado el cuarto lince llamado Tejo en la región de Murcia, en Lorca. Ha salido publicada hoy esta noticia y es que procedente de Portugal y comparte recinto de aclimatación en las tierras altas de Lorca con el lince llamado Torrealvilla, que fue liberada en este recinto el pasado jueves. O sea que una semana después han liberado a este macho en la misma finca de aclimatación. Esta es la noticia oficial de la región de Murcia. Explican que la región ya cuenta con cuatro primeros ejemplares ubicados en estos recintos y en donde estarán más o menos un mes y medio de aclimatación. Una vez pase este mes y medio serán liberados. Y destacan en la noticia de que unos mil escolares, unos mil niños, han participado en la elección de los nombres de estos cuatro linces. Te recuerdo que tres los liberaron la semana pasada con los nombres de Torrealvilla, Tico y Tahuya. Y el de hoy mismo con el nombre de Tejo. Esto es Natas de Naturaleza. Pues hasta aquí el episodio número 17, el episodio de la segunda semana de marzo de 2023. Muchísimas gracias por haber escuchado el episodio hasta el final. Las noticias no hemos llegado a los 10 minutos. Ahora con la despedida la cosa pues era un poco más larga. Pero bueno, en principio he cumplido mi promesa de en menos de 10 minutos. ¿Vale? Simplemente pues muchas gracias por haber escuchado el episodio hasta el final. Te recuerdo que te puedes suscribir a la newsletter Notas de Naturaleza que envío cada martes y que ya te he explicado por aquí entre noticia y noticia. Y que una bonita forma de apoyar este proyecto de este podcast naturalista es compartiéndolo con tus amigos, tus contactos, tus familiares que creas que le pueda gustar o que les interese la temática sobre la que hablo aquí. La naturaleza, la ornitología, la observación de forma salvaje y demás. Y dejándome 5 estrellitas en Spotify, 5 estrellitas en Apple Podcast por ejemplo y una reseña escrita allí criticando el podcast. Manita para arriba en iVoox, manita para arriba en YouTube, campanita en YouTube, comentarios en iVoox, comentarios en YouTube y yo que sé. Lo que se te ocurra o donde me estés escuchando pues lo que puedas. ¿Vale? Muchísimas gracias. Ahora cuando acabe esto viene el bonus extra. Y ya lo sabes, nos vemos en el campo naturalista. Hola. ¿Cómo estamos? Te has quedado hasta el final, ¿no? No lo dudaba. Sabía que ibas a aguantar hasta el final del episodio. Venga. Como estoy haciendo durante los últimos episodios del Notas Breves de Naturaleza. Y es que estoy compartiendo un audio sobre alguna vocalización, algún canto, alguna llamada, algún reclamo de alguna especie de ave de la que hablo en el episodio. Y en este episodio he hablado sobre los milanos negros. Así que te voy a compartir un reclamo de Milano Negro, su nombre científico Milbus Migrants, grabado por Jordi Calvet en Torras de Segra, en la comarca del Segría. Y esto está concretamente en Lleida, Cataluña. A una altitud aproximadamente de unos 120 metros de altura. Y el audio grabado tiene una duración de 1 minuto 33 segundos. Jordi nos explica. Este audio está extraído de la web de Xenocanto, que ya he explicado alguna vez. Que tiene una licencia Creative Commons, que quiere decir que se puede utilizar para divulgar, para enseñar o para formar. Entonces, en eso estamos. Jordi nos explica que en el audio de fondo se puede escuchar también Oropéndola Europea, Ruiseñor Común y Gorrión Común. Y el animal, o sea, lo que es el milano negro, sí que lo está viendo. Grabado el 4 de septiembre de 2022. Venga, te dejo con el audio y nos vemos este sábado en el episodio de Notas de Naturaleza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.